Tips para estudiar a distancia Definir horarios y días de la semana para estudiar y respetarlos Ingresar diariamente al entorno, enterarte de las actividades y descargar material No solo leer las diferentes ideas y opiniones que se realizan en cada foro, sino también participar de los mismos Es importante que la familia respete el cronograma de estudio